Perderás, sí, sé que perderás Hoy te vas, sí, pero volverás DJ Luis con lo mejor de lo mejor Perderás, sí, sé que perderás Hoy te vas, sí, pero volverás Como el verde vuelve en la primavera Como vuelven siempre las olas del mar Y tú, 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 tú perderás Yo no estaré, tal como ayer Perderás, sí, sé que perderás Hoy te vas, sí, pero volverás Volverás buscando las horas perdidas Perderás, perdiendo en mis ojos Y tú, 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 tú perderás Yo no estaré, tal como ayer Perderás María de los Ángeles Insider My favorite movie is here at home And I love talking with my children Perderás, sí, sé que perderás Hoy te vas, sí, pero volverás Volverás buscando las horas perdidas Perderás, perdiendo en mis ojos Y tú, 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 tú perderás Y tú, 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 tú perderás Yo no estaré, tal como ayer Perderás, sí, sé que perderás Hoy te vas, sí, sé que perderás Hoy te vas, sí, pero volverás Te dejás Perderás, sí, sé que perderás Tenerá 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 Tenerá